Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este video te voy a compartir todos mis secretos de cómo mantener la figura. Antes que nada te voy a contar un poco mi experiencia personal. Resulta que yo siempre fui flaca hasta que más o menos a mis 17 años me tocó mi año de intercambio y me fui a vivir un año a Estados Unidos. En este año sufrí una descompensación hormonal y subí 30 kilos. Para más o menos te des idea, yo en ese tiempo pesaba 48 kilos y me mido 1.67, entonces sí era flaca. Y luego yo al regresar a mi país, logré bajar los 30 kilos en tres meses y después de eso me puse a competir en concursos de belleza. En todo este proceso aprendí bastante, aprendí muchísimo, así que todo esto te lo quiero compartir. Antes que nada quiero decirte que yo no me sometí a ninguna dieta estricta. Es verdad que yo fui al nutricionista que me dio una dieta, pero sinceramente no la pude de seguir porque no va con mi estilo de vida. Hay días que deseaba comer una cosa, hay otros días que deseaba comer otra y no va con mi estilo de vida, con mi personalidad eso de encajarme en dietas muy estrictas. Hice bastantes locuras. Por ejemplo, una amiga me dijo, ay, hay la dieta de la uva que tenés que comer tres días seguidos solamente uva, un kilo de uva al día por tres días seguidos y baja seis kilos. Bueno, lo hice, hice ese tipo de dietas, pero la verdad no se las recomiendo porque si bien sí, es verdad, lográs bajar los seis kilos, pero pum, tenés un efecto rebote que todos los kilos empiezas a comer otros alimentos y por más de que estés comiendo saludable, te viene el efecto rebote y vuelves a recuperar los kilos y es mucho más difícil bajarlos. Lo que sí hice fue eliminar completamente de mi vida, completamente, los dulces, las gorduras, todas las comidas que tengan conservantes o cualquier tipo de comida chatarra, estaba totalmente eliminado de mi vida. O sea, no existían chocolates, dulces, los chips, todas estas cosas no las podía comer, no las podía ni siquiera mirar. Otra cosa que yo hacía también es comer muy balanceado. Me fijaba de que en mi plato tenga proteínas, carbohidratos y verduras, frutas, siempre me fijaba que mi plato esté bastante colorido y consumía porciones de comida pequeñas, pequeñas y varias veces al día, comía seis veces al día porciones pequeñas. Luego es súper importante tomar dos litros de agua al día. El deporte también es muy importante, yo hacía muchos ejercicios más que nada que sean cardio, por ejemplo, spinning, correr, aeróbicos. Otra cosa, yo sé que cuando nos estamos metiendo en esto de bajar de peso y de estar flacas y todo eso, tenemos muchísimas tentaciones. Es cuando más ganas de comer todo nos dan. Yo sé porque yo lo he vivido y me ha pasado. Entonces lo que yo hacía era, hacía dieta estricta cinco días o seis días a la semana y el día domingo me daba un treat, me daba como algo que yo deseaba mucho. Por eso, una vez a la semana, una porción pequeña de algo que realmente, realmente te estés muriendo de ganas y que no estés pudiendo dormir porque tienes ganas de comértelo. Yo amo la comida, la adoro, me encanta comer, es uno de mis mayores placeres con dormir. Creo que comer está antes de dormir, sinceramente. Hasta hoy, eso es lo que también hago, aunque hoy ya lo tengo muchísimo más controlado, el tema de los chocolates, de los dulces, porque ya sé cómo controlar mi cuerpo. Lo que hay que hacer es como medirse, ¿no? O sea, no es que, wow, te vas a sacrificar de por vida y se salieron de tu vida pastelitos y donuts y todas esas cosas. No, no te preocupes que vas a tener pizza en tu vida. Lo único es que cuando estás tratando de bajar de peso, hay que ser bastante controlada y medida con ese tema. Estoy como que con toda la onda saludable y más que para bajar de peso, es porque me doy cuenta que me hace sentir bien, que me siento, que tengo más energía, que me siento más fuerte, con muchas más ganas de hacer las cosas, cuando como sano a cuando como comida chatarra. Sin embargo, sí tengo antojos, tengo varios antojos y no me privo de comer absolutamente nada. Estoy en mi cocina porque te quiero compartir mis tips para mantenerte en forma, para bajar esos kilitos de más, para reducir esas grasitas incómodas. Esto es un complemento a todo lo anteriormente dicho. Para comenzar vamos a hablar del tratamiento con limón. Si has sufrido o sufres de gastritis, úlcera o acidez, por favor no intentes hacer esto. Este tratamiento es ideal para quemar las grasas y consiste en que tienes que tomar un limón, así como lo ves en las imágenes, simplemente tienes que exprimir un limón, el siguiente día tienes que exprimir dos limones y tomártelos en ayuna por la mañana, el tercer día tres limones, así consecutivamente hasta llegar a 15 limones y luego el día 15 vas a reducir a 14 limones, 13 limones y esto lo completas por un mes entero. Este tratamiento es súper, súper eficaz, está buenísimo y es muy recomendado. El segundo tratamiento, quemagrasa, tienes que hervir agua y poner el agua caliente en una taza y luego simplemente le tienes que exprimir un limón y te lo tomas en ayuna por el tiempo indefinido. La verdad que este tratamiento tiene también muchísimos otros beneficios para tu salud, así que es muy recomendado. Un suplemento alimenticio que la verdad es buenísimo es la maca. Yo recomiendo tomarlo siempre, pero en especial cuando por ejemplo las mujeres estamos en esos días, cada 28 días que tenemos deseos infartantes de cosas que no son muy sanas, cuando te tomas la maca que me la tomo así como ven en las imágenes con agua y pongo dos cucharillas llenas, te sacia muchísimo todas esas ganas locas que tienes de comer cosas no muy sanas y la verdad que te da muchísima energía y te sientes muy bien todo el día. No voy a mentir el sabor, no me gusta para nada, pero el efecto que siento es excelente, así que vale la pena. Luego tomar vinagre de manzana en ayunas, ese de común y corriente el que utilizas para la ensalada, te tomas una cucharada completa en ayunas, la verdad que es horrible, 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 pero vale la pena. Muchísimas gracias por mirar este video, espero que te hubiese servido y te hubiese gustado. Te invito a pasar por mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram, mi blog y también londonfem.com barra compras por si quieres maquillajes o productos de belleza desde Londres. Si eres nueva o nuevo por acá, te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo video. Bye.